Sí, es así de buenos días Carolina, buenos días televidentes, diable como habla Televisión Digital, efectivamente, estamos ubicados en estos momentos en las casetas de salida de Puerto Cortés, que son específicamente donde están ubicadas estas casetas de peaje, los vehículos pequeños para que la gente pueda entender este cambio que comienza a darse en este momento, los vehículos de dos ejes, estos no han cambiado, continúa siendo seis lempiras el cobro, sin embargo, ya los vehículos que tienen tres ejes en adelante, les voy a dar en este momento los cambios que se han dado, de 12 lempiras pasaron a costar 15 lempiras, el que costaba 24 lempiras, que era el de cuatro ejes, ahora vale 28, el de cinco ejes, antes valía 30, ahora vale 35, el de seis ejes, antes valía 36, ahora vale 42, y el de siete ejes, que es el más grande, que recordemos que es el que más se mueve aquí, costaba 48, y ahora cuesta 50 lempiras, vamos en este momento a dialogar con los contenedores, los conductores de los contenedores, porque al final pues son ellos los que van a sentir el golpe, si bien es cierto la circulación de vehículos pequeños es bastante, pero como les digo, esta no ha variado, se mantiene en seis lempiras, siendo pues uno de los peajes más cómodos y de los que ha quedado, vamos a tratar de acercarnos por aquí para poder abordar al conductor de este vehículo, vamos a ver si quiere dialogar con nosotros, si nos permite, un momentito tal vez por aquí, porque recordemos que a veces a ellos mismos, a quienes les toca cobrar, pagar lo que es el peaje, o sea, no se lo subsidian, caballero, ya le tocó pagar usted el aumento, exactamente, bueno, ¿cómo reaccionan ustedes? ¿Qué se va a hacer? Mira, esto es un aumento y no consultan nada, entonces imagínense, es un abuso también lo que hacen. Ahora, la pregunta es, ¿este lo paga usted de su bolsa? ¿Lo paga el dueño del contenedor? ¿Lo paga el dueño de la carga? Él lo paga el transportista, pero primero uno lo paga y después se lo reembolsan a uno. ¿Pero se siente el golpe entonces? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, 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 que siga avanzando, vamos a ver si logramos dialogar con otro, bueno, este como ustedes ven, solo va lo que es el cabezal, creo que aquí hay como básculas que también determinan, vamos por el otro lado compañero Oscar, para tratar de dialogar con otro, como les digo, es que aquí el golpe lo sienten los del transporte pesado, porque los carros pequeños no tienen incremento. Vamos a ver aquí al caballo, bueno, este también viene, no quiere hablar el muchacho, vamos a irnos para el otro lado compañero Oscar, porque hasta ahorita es la sorpresa para muchos, hoy ha comenzado este cambio en el cobro del peaje, los vehículos pequeños van normal, así que esto es lo que está ocurriendo en estos momentos, vamos a dialogar con las autoridades, obviamente para saber cómo van a incrementar las recaudaciones para la ciudad, si no hay consultas con las imágenes de mi compañero Oscar Ebolita Perdomo, con ustedes al estudio. Bueno.